Chaduf, como hemos dicho, en el... No, vale, es Chaduf precisamente con Aino, precisamente con Heart Aino en la izquierda y tenemos a la derecha a Spinete, que además ha pasado un arcane oscura, vuelve con nosotros Kebab Sí, aquí estoy, oh, es que tanto pesa que están jugando o algo así, me llamaban, me quedan muy horrible Bueno, vamos a ver en este caso cómo queda, porque no es lo mismo precisamente encontrarte con el señor Chaduf que es un maquinita en esto de la arcana Sí, Chaduf, ¿Chaduf juega regularmente a la arcana más o menos o no? Juega un poquito, no, pero me estaba refiriendo sobre todo a Crucius, Crucius que es un señor animalito Vamos a ver qué se puede hacer Crucius se lo sabe bien el juego, al menos se lo sabe bien a su personaje Bueno, la verdad es que por ejemplo Spinete ahora está pidiendo un poquito de iniciativa Uy, oh, muy buena con lo que duele ese combo Mira que son los combos más básicos, son un combo shoto de toda la vida, pero funciona No, a ver, este juego, tú puedes ser como básicos y ganar o puedes ser como complicados y ganar El problema es que para ganarte hay que acercarte bien, este juego es acercarte un poco O sea, es de aproximación muy potente toda la cosa Es lo que creo, yo creo que acercarte es que es una cosa muy importante porque te permite presionar En un juego donde hay tanto espacio porque el recenario es gigante A ver, oh, qué muy buena haciendo la parte Claro, me parece que la ha hecho Crucius, no sé Se la ha hecho encima, puede que la haya Crucius y todo La verdad es que no veo... Uy, lo que habría sido eso, lo que habría sido eso, qué dolor La verdad es que lo que sorprende un poco es que realmente me das cuenta que con la velocidad que recargan las barras de arcana Las supers pueden volar en este juego con una facilidad pasmosa Sí, sí, es... porque es un juego bastante frenético en combos ¿Sabes? Son de... es un juego que favorece siempre tener barra para acabar el combo con un super ¿Sabes? Sí, pero normalmente es que no tienes tanta vida como para eso, la verdad No, sí, depende, oye, hay personajes que tienen 20... Hay algún personaje que tiene el máximo de vida, no sé si era 25.000 y pico Le da vuelta a pillar y señor, puntito para el fin este, 1-1 Vamos a ver ahí cómo se quedan Tú puedes hacer... tú puedes... esto de este juego puede ser 4 combos medianos, como lo que acabo de hacer ahora que ha fallado desgraciadamente O algo así que es suficiente para hacer... oh, y continúa No, porque no te he chiado, ha salido el rojo Aquí es al revés que el blast, el rojo significa que lo ha hecho mal El rojo es azul y el azul es rojo, por decirlo de alguna manera Sí, no sé por qué, pero es así ASB... Mira, ah, no No, no ha continuado Lo ha techado, es que... El pobre espinete me parece que no sabe que existe el walltech Espera, se lo voy a gritar Hombre, no, pero tampoco es necesario, además mejor no ha destruido los jugadores al menos ahora Warcantel, Warcantel otra vez Le pilla... Esto es muy básico y hace muchos años Sí, mira, ya se ve, ¿cuánto ha sido? Pues, por lo menos se le ha hecho 10.000 9.300 ¡Qué dolor! Eso ha sido un poquito random Ah, tiene que esperar que pegue el segundo golpe para hacerlo bien O hacerlo en el primero, pero muy rápido Bueno, bueno La Duffe está intentando jugarlo a lo largo cuando no se puede en este juego No termina, pero se queda cerca Hombre, se puede soñar un poco, pero no creo que... O... Soñar a los tortugues Ope, le queda... Le queda... Le queda... Le queda... No, la pregunta, la pregunta precisamente ¿Este juego se puede chipear o no se puede chipear? No se puede morir por chip Tampoco también Pero... Parece que al Arc System le encanta que no se pueda morir por chipeo Es un tanto curioso Es que, no sé... No sé por qué será, pero este juego nunca ha tenido esto Aunque bueno, el juego propiamente dicho es de Xamu Arc System, el último es que ha hecho... Sí, 1-0 vais 1-0, 1-0 ganando de Shadow, sorprendentemente Que va diciendo... Ah, sí, sobre... Sí, lo de Xamu, que decías que no era... Que no es propiamente de Xamu, pero Xamu está en medio, ¿vale? No sé de qué manera está en medio, pero está en medio Hemos propiamente dicho Xamu Puede ser un buen juego, no como la guapacha La guapacha lo dice Xamu y mira lo que pasa Pero la guapacha es un juego especial, por decirlo de alguna manera Es un tanto... Es un encargo, en verdad O sea que... Bueno, pero la verdad es que este juego no está mal, ¿eh? Vamos a ver ahí... Ahora han cogido los que es el mismo... El amor... El amor y la justicia y el amor y la justicia y el amor y la justicia Pero no, que esto es un bucle Madre mía ¡Eh, eh! ¿Le ha devuelto el preventil? ¡Puta carne! Sí, 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 efectivamente Yo sabía eso, tío ¡Oh, qué dolor! ¿Cómo ha dolido? ¿Cómo ha dolido eso? ¿Burst? Por decirle alguna... Yo dije, sí, vale... Bueno... Seguro que tiene otro nombre, pero da igual Yo lo voy a llamar Burst Porque es que si no me voy a liar Sí, es Burst En verdad creo que es... Debe ser Force Burst o alguna cosa así Pero bueno, da igual Yo sigo siendo un Burst Pues un Burst Es un Burst y punto Está castigando los recovery No sabe hacer otra cosa, pero da igual, le funciona Otra vez Atención que Shadduf puede ganar el spinete Pero fíjate que lo que está haciendo realmente Shadduf es Débil, medio, fuerte, super Sí, está haciendo con fins básicos Lo más... Está haciendo BNB Sí, BNB es más básico Pero le funciona Este juego, ya te digo, es mucho más acercarse Saber si también defender cuando se te acercan también Tiene fin para defender Porque es muy complicado ¡Ey! O sea, de movimientos defensivos Tenemos... Tenemos dos, básicamente Tenemos el War Cancel Sí Que es... Yo dejo de cancelar para... O sea, yo dejo de defenderme con el botón de Home Apretado Home In hacia atrás Sí Y lo único que hago es, bueno, es... Me recupero más rápido de Blox Tune Después tenemos el... El... Otro Fox Cancel, ahora no me acuerdo el nombre Sí Que es parecidísimo a un... A un Alpha Counter o... Sí, lo que es un Counter a South, te entiendes O Counter a South Que básicamente lo que hace es Aparece una obra alrededor del enemigo Y toda esa obra crea Clash Que si estás presionando Vas a perder Porque el otro toca un botón y te comes un Counter Ajá ¿También es de los que no hace daño el Counter o sí que hace daño? El Counter hace más daño, sí Y en este juego, curiosamente, se nota bastante No, en serio, digo, el tipo Counter a South ¿Hace daño o no? En serio, en serio, Pineda acaba de intentar hacer eso Porque ha sido bastante bueno si lo hubiese salido Si lo hubiese dejado, Chadu Uff, como duele Es que fíjate, está haciendo un BNB de 5 gas No es una maravilla, pero funciona Es que ahora no está terminando de combinar Sí, lo que me sorprende es que las... Bueno, ahora los dos tienen la parte... Otra vez BNB básico Pero fíjate que Chadu Sabe más o menos... Otra vez Es que esta queda mucho Los dos están haciendo... Los dos están haciendo... Fíjate que están haciendo BNB básicos Pero lo que pasa es que, claro El BNB que hace Akane es muchísimo más duro Que el BNB que hace Chadu En este caso Pero a mí tal le funciones Hostia, acaba de... Me parece que se ha esquivado el láser con un dash La Akane ¡Oh! Ahí, pillada por parte ¿Había Chadu? Sí No, hace mucho daño Es que huele Tira... Bueno, ahora ha quitado 5.000 por la reducción de daño al poca vida Pero da igual También tiene... ¿Tiene tipo barra densa? Como lo que sería en el... Sí, tiene barra densa También tiene barra densa Oh, pues aún tiene bastante más profundidad ¿Qué barra densa? Pero esto es un combo de la barra densa De igual porque me parece Que la barra densa solo cuenta Eh... A partir del primer golpe O sea que si le metes un... O sea que cuando le metes un combo Evidentemente le irás haciendo menos daño Pero evidentemente no tiene en cuenta la... No tiene en cuenta el de esto Es lo... Es lo de siempre Básicamente Sí, bueno, como siempre Lo que es que digo la barra densa Porque ya sabes Las barras densa... Uy, perdón Las barras... Las barras densas tipo Barra de Street Fighter No es lo mismo la barra densa De Blast Cada tipo de barra densa Es el tipo de como lo usan todos Bueno Volvemos uno a uno Warcance precisamente por parte de Spinetes Que lo he hecho que lo he usado bastante bien Eso es recovery Sí, o sea Tiene su uso, eh No puedes usarlo de... No, no puedes usarlo de... Además he visto que gasta barra Entonces tampoco he usado todo el ratón A gusto No, pero curiosamente Cuando gasta barra Usando un Warcancell O un Warcancell de estos... La barra se cruza mucho más rápido Es una cosa que descubrí hace poquísimo No me había fijado La verdad La verdad es que son... ¿Se ha comido un Cancel? No, no, es que la verdad es que la cantidad de Cancels y burradas que tienen son muy elevadas O sea, mientras sea Cancel con barra Se cargaba más rápido Ahora como ha hecho un Super Se cargaba... Ahora de donde va, lento Pero recordemos que eso también es parte influyente de la Arcana Y se come el sodio en la cara Que dolor Mira, es el 1500 Está malo Vamos a ver si podemos... De hecho, vamos a ver si podemos interrumpir a la gente que está aquí con el micro Que está distorsionándonos la... Un boost bien correcto por parte de Shadowfair ¿Y? Sí, sí Uy Le hago la pieza con... ¡Es muy alta! O eso que no sé que así... Sí, no funciona una vez que intentarlo una segunda A ver si cuela O sea... Vamos a ver si puedo hablar con ellos A ver... Está... Está... Está poniendo el puto láser de la bol Está poneando con el láser de la bol Y lo muerto y la juro ¡Oh! Mejecillo Y... Lo merecía Ay, no mejejilla Es que la verdad es que repito el rato con ese... Esto es un poquito... Sí, poca vida... Poca vida la ha quedado Bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahí ¡Uy! No, no se puede terminar Hace cancel ahí Pero no... Podría haberlo confirmado Pero no ha salido ¡Eh, eh! Hasta intentar hacer cosas Me gusta Sí, sí Lo que pasa es que claro Hacer intentar cosas En mitad de un torneo No termina de ser muy recomendable Porque, fíjate Lo hemos dicho Shadowfair está usando BNBs básicos Suficiente para poder hacer bastante daño Bueno, eso... Eso le pasa porque No se ha defendido... No se ha defendido bien... Le ha pillado con un bajo O lo que sea Y listo, ya está No tiene nada que ver con que use BNBs Iba a lanzar a la super Porque ya se ha estado Muy bien por parte de Shadowf 1-1-1-1 Aquí no está nada decidido todavía Vamos a ver cómo se... ¿Cómo se va a quedar? No, no... A ver cómo acaba No, no... Hombre, lo parece que también estoy... Ahí... Uy... Ahora, fíjate que ha decidido hacer todo el rato la misma super Y ha pasado a hacer el resto Sí, es que es como... Es complicado O sea, los combos de este juego son bastante complicados Pero pues... Hay BNBs que son muy sencillas Y que pueden servir Agane, por ejemplo, es un personaje que tiene BNBs sencillas Y que quitan 10.000 Un buen ejemplo de esto Sencillitas, ¿no? Sí Dolorosamente sencillas, por decirlo de alguna manera Bueno, a mí la verdad es que me ha entrado bastante curiosidad A partir de ahora jugar el Arcana Todo se ha dicho Vamos a ver Vamos a ver que se... A mí era pena que no haya más nivel Porque a nivel más alto Estos siempre... Estos... Los combates del Arcana ¿Dónde podríamos ver así combates con un nivel interesante? No he encontrado una gran cantidad A ver Como siempre en Youtube se puede encontrar ¿Hay alguna comunidad así más o menos conocida? Eh... Tú... Tú tienes su sección pequeñita para el Arcana ¿Qué tal? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias.